Seguridad han captado cuando presuntos robacazas han intentado ingresar a viviendas para robar. Vecinos de La Victoria denuncian la falta de seguridad en la zona. Volvieron al acecho los señores de la noche. Se trata de sujetos que salen a altas horas y aprovechan la oscuridad para manipular las cerraduras de las puertas y rejas de las casas y edificios en La Victoria. En este video, enviado por un vecino, se ve a este sujeto en bici, observando el ingreso de este edificio. Tras varios minutos, regresa con su cómplice y ambos ven la forma de ingresar. Pero finalmente, se percatan que alguien está saliendo del edificio y deciden desaparecer del lugar. La gente que viene a robar, generalmente camina de noche, en la madrugada. Y ellos van tanteando que casas no tienen una buena seguridad, aberturas de ventanas, por ejemplo, rejas que no tienen candados. Van tanteando hasta que encuentran un lugar de ese tipo. Entonces ellos miran la hora, ven que no hay cámara y se aprovechan a ingresar. Todo fue registrado en plena madrugada. Estos dos sujetos operaron exactamente aquí en la cuadra 9 de la avenida Manco Capac. Permanecieron por varios minutos en este punto, sin importarles que estaban siendo registrados por esta cámara de videovigilancia. Esas personas lo que hacen es tirar algodón con algunas sustancias que hace a que la gente se duerme y no se despierte. Y no les importa, por ejemplo, si saben que hay cámaras, se ponen gorras, se ponen mascarillas, algo, y simplemente roban, se llevan todo. Según refieren, algunos negocios de esta avenida ya han sido blanco de la delincuencia. ¿Cómo es esta zona de la avenida Manco Capac? Un poco movil, pero anteriormente se podía trabajar, porque en la noche no podía estar ya. Necesito más seguridad. Los vecinos hacen un llamado a la Municipalidad de La Victoria, la cual está ubicada a tan solo dos cuadras del lugar. Estamos a dos cuadras de la Municipalidad, arriba hasta el 28 de julio. Y ni aún así hay quizás patrullaje, serenazgo, vigilancia. De vez en cuando se le va a pasar, pero cuando lo requieren no hay. Más seguridad, pues, que pase el serenazgo, patrulleros, que hay ganó un poco más. Lo que es vecina y que trabaja aquí en La Victoria, ¿se siente realmente segura? No, tengo miedo. Recuerde, si usted quiere hacer su denuncia pública, envíenos su video al 940-590-470. El WhatsApp de Panamericana Televisión. Y lamentablemente, el asalto a una pollería en Puente Piedra terminó con el robo de 18 mil soles y dos muertos, entre ellos un delincuente. El propietario del negocio era un policía quien repelió a los zampones. Dos muertos y el robo de 18 mil soles fue el saldo que finalmente se dio en una pollería, luego que cuatro delincuentes provistos de armas de fuego ingresasen al local en el distrito de Puente Piedra, logrando reducir a los comensales con el objetivo de robarle sus pertenencias. Sin embargo, el propietario de la pollería, quien también es miembro de la Policía Nacional y se encontraba en la cocina, logró repeler el ataque, hiriendo un delincuente quien finalmente perdió la vida. En el interior también resultó fallecido uno de los comensales, que quedó desvanecido en una de las mesas con un impacto de bala en la cabeza. La víctima todavía no ha sido identificada. Los demás delincuentes lograron escapar dejando la moto con la que llegaron hasta la pollería para cometer su acto criminal. El hecho ya se encuentra en investigación por parte de la de Pincri de Puente Piedra. Y un delincuente le arranchó el celular a una joven que bajaba de una coaster en San Juan del Urigancho. Tras un operativo, el sujeto fue detenido e intentó manipular a la policía, indicando estar arrepentido de lo que había hecho. Veamos. Quedó sin escapatoria y fue capturado por la policía de Cantorrey en San Juan del Urigancho. Brian Antonio Pérez Godínez, de 25 años, arrebató el celular a una joven que bajaba de una coaster a la altura de la estación del tren San Martín. La víctima corrió detrás de él y solicitó ayuda a la policía. El tipo había ingresado a una vivienda que era un internet. Yo estaba muy asustada, con mucho miedo. El sujeto estaba acurralado y no pudo escapar. Tras ser capturado, Brian Pérez aseguró estar arrepentido. ¿Qué te ha hecho de todo? Me arrepiento de lo que he hecho y la verdad preferiría trabajar por lo legal sin hacer daño a nadie. Pero no se confíe de su arrepentimiento. Según la policía, este sujeto tiene una larga lista de antecedentes por robo y tráfico ilícito de drogas. Y un joven mototaxista fue violentamente asaltado en la victoria. Los delincuentes lo golpearon a palazos hasta dejarlo inconsciente, tendido en el suelo. Un joven mototaxista fue asaltado y agredido a palazos por dos sujetos en la victoria. En estas imágenes se ve a uno de los agresores utilizando el objeto contundente para golpearlo una y otra vez. Tras varios segundos de violencia, el agradiado terminó tendido en el suelo, mientras que los sujetos comenzaron a huir. Sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad del municipio, la policía logró intervenirlos en flagrancia. Precisamente estamos viendo en estas imágenes el traslado de estos dos sujetos que fueron intervenidos en los alrededores del emporio comercial de Gamarra, donde operaban asaltando a sus víctimas. Un asalto de estos dos individuos, premonidos de un objeto contundente, de este palo, de esta arma. ¿Con eso amenazaban a sus víctimas? Con esto dejaron inconsciente a un joven. El personal de la comisaría de la victoria se acercó al lugar alertados por la municipalidad de la victoria, las cámaras de video. La agresión ocurrió en el cruce de la avenida Aviación, con el Girón Bausate y Mesa, muy cerca del emporio comercial de Gamarra. Una vez en la comisaría de Apolo, se realizó las diligencias respectivas. Allí se conoció que los sujetos son hermanos de sangre, identificados como Noel Espinosa, de 20 años, y Luis Enrique Espinosa, de 24. Tienen antecedentes a estos sujetos. También se le decomisaron alrededor de 100 envoltorios de PVC, bolsas de marihuana, y un equipo de su lugar presumible que se ha robado. Los vecinos y comerciantes de los alrededores del emporio comercial de Gamarra prefieren estar hartos de este tipo de incidentes. Solicitan a las autoridades que no liberen a estos sujetos. El sistema no funciona, o sea, lo llevan a las comisarías y los liberan, porque no, no sé, exceso de cárceles o X motivos que hay ahí, ¿no? ¿Termina perjudicando nuevamente a la ciudadanía? Obviamente, pues, ¿no? Obviamente. La gente le roba y no denuncian. Le voy a denunciar también, se prestarse para eso. ¿Y estos sujetos vuelven a salir a las calles? Salen por lo mismo, pues, y siguen haciendo lo mismo. El mototaxista agredido continúa siendo atendido en un hospital cercano.